Vámonos con mi gente de Virgo que representa el elemento tierra. Y aquí tenemos Virgo, que bueno, tu color magnético es el beige, número astral 2 o 0-2. Tenemos aquí una carta que revela lo receptivo, aprender a estar claramente, aprender a estar sencillos ante la vida, veamos. Aquí tenemos la primera carta del tarot y dice así, haz de copas, la carta caballero de bastos, caballero de oro. La emperatriz, mira que interesante, todas las cartas te salieron en función de la parte económica. Vas a abrir camino y hay una abundancia, hay una persona que ya está a punto de materializar contigo un proyecto. Aquí se ve que vas a consumar un éxito tremendo, oportunidades que están hoy para ti. No te quedes en la casa, hoy es el día donde después del programa, no antes, después te vas a trabajar porque hoy tenemos un tema también interesantísimo, aprender a desarrollar la intuición. Aquí tenemos la carta 4 de 6 de copas. Has aprendido con el tiempo que todas las personas hablan más y hacen menos. Y al mismo tiempo has entendido que no puedes confiar en cualquier persona, solamente por lo que te dice. Así que desde esa convicción y esa claridad, abre tu corazón, pero al mismo tiempo continúa firme ante tu propósito de no seguir sufriendo, de ser una persona, un agente de libertad, no solamente para ti, sino para otros.